I know you're gonna dig this Radio Balear Sábados mañana de 12 a 1 del mediodía Aquí en tu misora amiga Radio Balear 101.4 FM Síguenos en Facebook Daniela, enamórame, por favor, cuéntame Pues nada, me gustaría hablar de vosotros de un tatuaje que tengo Y este tatuaje vino de una foto que se tomó en Alcanada, en el campo de prácticas Los tatuajes, pues en general, bueno, algunos lo tienen, algunos no les gusta Siempre tienen un significado especial Sí, algunos se tatúan en nombre de sus hijos, sea una fecha en especial Y para mí, pues es el golf Y este tatuaje, pues algunos a lo mejor lo han visto Salgo yo en este tatuaje, haciendo un swing Y para mí, pues tiene un significado muy grande Porque es una pasión, el golf, pues me apasiona ¿Desde cuándo juegas el golf? Yo empecé realmente con 11 años Digamos, bastante pronto, ahora tengo 29 Lo que sí durante 10 años, pues lo tuve que dejar Porque me puse enferma Y desde que estoy aquí en Mallorca, pues ya van 3 años Pues he vuelto a jugar Qué bueno Y me he enganchado otra vez, pues totalmente Eso quiere decir que estás totalmente recuperada Me están enseñando el tatuaje, es el swing Exacto, sí Es el swing, qué maravilla, qué verdadera maravilla Y te lo, a ver, ¿te tatuasteis por el amor o algo? Sí, a ver, yo tengo Habría otra No, a ver, yo tengo varios tatuajes Pero eso fue el punto que siempre quise hacer No me atreví, porque tiene que tener un tamaño, digamos, bastante grande Lo tengo en la parte del gemelo Bueno, por la parte de la derecha de la pierna Y fue el último tatuaje que me hice, digamos Y fue ese punto Y estoy muy orgullosa de este tatuaje Muy bien Un swing perfecto, por cierto, eh Sí, sí, sí Muchas gracias, muchas gracias, Jordi Bueno, seguimos hablando contigo ahora Juanjo Bueno, yo ahora voy a hablar con Daniel Aprovechando que tenemos a Daniel aquí Como mujer que es y juega ahora de golf Pero creo, quiero, a ver, esa musiquita que tenía que hacer Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm missing The lips I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll ride home every day All my loving Los Beatles Creo que no es de las más conocidas Pero sí, para mí es una de las más sentimentales All my loving Es decir, que eso te pasó, Daniela Es decir, que volviste al golf ¿Eh? ¿Y quién me va a dar ese beso ahora? ¿De qué ha hablado? Ah, a ver, voluntario sabrá, no te preocupes Bueno, te lo dice Close your eyes Close your eyes Ahora que tenemos Mujer, golf ¿Os sentís desplazadas? A ver, yo sinceramente no Yo creo que también por el tema Del nivel que tengo ahora mismo de handicap Yo estoy muy bien Yo puedo jugar con todo el mundo Pero sí, el tema de las mujeres en el golf Es difícil Aquí en Baleares también, sobre todo Bueno, yo puedo comparar Porque yo soy alemana Tengo de Alemania He jugado ahí al principio Luego en la península Es que aquí Siempre se intenta hacer algo por las mujeres ¿Eh? Como está el circuito de los Lady Winter Challenge Hay algunos que sí Que sí que juegan Pero otros dicen que No, yo con otras mujeres No juego No me llevo bien Yo creo que los hombres Saben jugar mejor entre ellos Que luego las mujeres Es que nos ponen nerviosos Ya O no, Domenech Biosca Buenos días Buenos días ¿Oís bien? Sí, te oímos bien Perfecto A ver, Domenech ¿El alma del golf? Ay, me encanta hablar de golf El golf tiene diez almas Tiene diez almas Amable, elegante, suave Que no solo te permite jugar a golf Sigo que te permite pasear Sentarte en un barco Coger un buggy Es una preciosidad En tercer lugar Es muy importante también Con las personas que transaccionan Porque el golf tiene unas normas Que nadie discute No es como el fútbol Tiene una ropa Que no te pones ahí Un pantalón tejano roto Es una ropa En tercer lugar Porque puedes competir Con el mejor del mundo Porque tú tienes tu hándicap Y puedes llegar a empatar O a ganarlo Cada uno en su hándicap No tienes que ser Messi En cada momento A continuación Importante el club social Es un lugar Donde se junta En fin Habitualmente La misma educación La misma cultura Y que tienen una relación Fantástica Una relación fantástica Para Ahora Una relación fantástica Y de amistad A continuación La gastronomía Qué pena Que no la esterna dicen Que tengo a ti de asesor Que les explique Que la gastronomía Es un restaurante Con una vista maravillosa Que tiene un acuerdo Con el IES Estaremos Estaremos con ellos No te preocupes Llegaremos Porque ves campos de golf Que bueno Pues que levanta De areón Y tal Es importante Que gastronomía Estaba a nivel Del campo de golf No puede ser una subcontrata Si es de gente Que obviamente Está preparada Otro tema El vestido Tú te vistes Pero también Cuando estás a nivel social Te vistes En función del entorno Que tienes Y por último Importante Juegas a golf Pero tu familia Juega a golf Tu familia puede Si es un destino De ocio Y de felicidad No solo de golf Tiene su piscina En verano Tienen salas Para poder dar Congresos y reuniones Es decir Es un destino De felicidad De placer De naturaleza De relación Y además De juego Sea golf O sea lo que sea Tú tienes ligera experiencia Con los golf de Andalucía Que has pateado muchísimo ¿No? Sí Sí, sí Entonces hay algunos Espectaculares Y luego hay otros Pues que son menos ¿Por qué? Porque la crisis social Ha hecho que haya gente Que desde Juega a golf Han tenido que abrirlo A primer pasante Porque se ha trabajado Muy poco los colegios Para que la cantera Porque hay la imagen Para algunos Que es un deporte fijo Porque es un deporte Complicado Y esto es lo que ha hecho Que algunos Abrir la mano Pues es cuando hablas Mucho grifo En la pica de tu casa Pues que te esquichas Ya, muy bien Yo creo que te tendremos Por aquí En los campos de Bolsa de Mallorca Intentaremos Yo estaré encantado Y tengo un programa preparado Que te envié Espectacular Ajá, sí señor Ya hablaremos de ello Nos vamos a presentar Y la verdad es que Los pocos que lo han visto Les ha encantado Pues muchas gracias Bueno, Doménec Hasta la próxima Muchas gracias Un abrazo